Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el día de su vida Sé que me harías, estremecer Me harías, yo no haría Y caería, rendido ante ti Amor de lía, manda que se haga Y caería, rendido ante ti 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 Así que nada más, nada más que escucharte Amor de lía, rendido ante ti